Estamos en la unidad judicial norte de Guayaquil, en donde casi a las 12 del día inició la audiencia de formulación de cargos y vinculación contra Daniel Salcedo Bonilla, acusado de peculado por la compra de insumos médicos para el hospital de los Eibos del Seguro Social acá en Guayaquil. Entre la audiencia está presidida por el juez Reinaldo Ceballos y la fiscal Claudia Romero vía videoconferencia de Nequilo y Guayaquil. Aquí los procesados son cinco personas, entre ellos una mujer que cumplía la función de gerente del hospital del IES de los Eibos acá en esta ciudad y otros funcionarios del departamento de finanzas y del departamento de compras públicas. Eso mientras se desarrolla la audiencia acá en la unidad judicial norte de Guayaquil. Mientras tanto, en el hospital de Guayaquil, en el suburbio de la ciudad, en horas de la mañana llegó hasta ese lugar un fiscal a tomar la versión de Daniel Salcedo, quien se encuentra en terapia intensiva. En esa misma casa de salud está Jocelyn Mieles, su novia, quien en las próximas horas también será intervenida por una lesión en su clavícula. Mientras tanto, en ese hospital se ha reforzado la seguridad policial. Varias unidades de la policía están en el sitio por una alerta que han recibido durante esta mañana. Escuchemos las declaraciones del comandante zonal, Víctor Arauz. ¿Qué informaciones han llegado a ustedes sobre la seguridad que es? Bueno, simplemente de lo que todos conocemos, llegó un estado de salud un poco delicado, por eso se encuentra aquí. Y nosotros como policías, nosotros estamos dando toda la seguridad. ¿Se conoce que en horas de la mañana personas entraron a su habitación a firmar documentos que se habían supuestamente puesto en riesgo su seguridad? No conozco del tema. Nosotros como policías, desde el momento que ingresó acá, hemos dado toda la seguridad y toda la garantía. ¿Por qué está en peligro la vida de él? No conozco, no tenemos ninguna alerta al respecto, pero por eso estamos aquí nosotros para garantizar sobre todos los protocolos. ¿Qué unidades de policía están aquí recordadas? Estamos aquí en la Policía Preventiva, estamos en el Grupo Intervención y Rescate, y todo lo necesario como policía, les repito, para garantizar la seguridad de las personas y que los protocolos de fiscalía se cumplen. ¡Suscríbete!